Luego de los hallazgos de la Contraloría, por alerta por 28.000 raciones de alimentos que contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregaron a 15.000 beneficiarios fallecidos, entre los cuales se encuentra el municipio de Chimichagua, donde una mujer reclamó 172 raciones alimenticias para igual número de hijos. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, se pronunció. Informamos a la opinión pública que solicitamos nuevamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de la base de datos de los más de 1.700.000 niños y niñas beneficiarios del Instituto para corroborar su estado actual. En las próximas horas, con el registrador Alexander Vega, tendremos el reporte final para establecer los casos de los niños fallecidos, si los hubiere. Asimismo, como lo dije, hemos desplegado un equipo desde el nivel nacional para acompañar a las territoriales que hoy están bajo la inspección con lupa desde la sede nacional. Aunque el acudiente, que es otro de los puntos que sale en el informe de la Contraloría, haya fallecido, queremos aclarar que si el niño o niña es menor de 5 años y es beneficiario de los servicios del ICBF, no pierde la ayuda que el gobierno le da, y mucho menos en el marco de esta pandemia. Seguimos atendiéndolo y se está actualizando el acudiente que hoy es responsable del menor de edad. Es así como el municipio ubicado a orillas de la Ciénaga de La Zapatosa se encuentra mencionado entre las 69 alertas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata Diari de la Contraloría General de la República, que analizó la entrega de raciones de alimentos que hicieron contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a supuestos beneficiarios durante la pandemia del COVID-19. El equipo del diario verificó las planillas en físico y encontró que en varios departamentos del país los tutores de los menores tienen múltiples beneficiarios, generando seis alertas por 1,970 beneficiarios. Una de esas alertas es de Chimichagua, en donde una mujer dice ser la madre de 172 hijos y otro en el municipio de Fundación Magdalena, por lo que reclamó raciones para todos ellos. La Diari se pregunta qué hicieron con todas esas raciones y lanzó la alerta a fin de que esto no quede en letra muerta. Pero no solo es Chimichagua. Según la Contraloría hay beneficiarios que aparecen como muertos, sin embargo, los contratistas del Bienestar Familiar le entregaron raciones alimentarias en varios municipios del país. Chimichagua.